La gran ventaja es el hecho de poder bajar, no solo a nivel teórico, también a nivel práctico, muchísima de la información que generalmente de otra manera uno tendría que verla a través de una carrera. Sigo eligiendo a capacitarte primero por la atención, la predisposición de los profesores y por los compañeros que uno puede conocer a través de estos cursos.